Tomás, Doki, están por llegar, vengan acérquense, bienvenidos a casa, hoy quiero decirles unas palabras llenas de amor y gratitud a cada uno de ustedes, aunque ya no estén físicamente a nuestro lado, sus recuerdos y la alegría que trajeron a nuestras vidas nunca se desvanecerán, ustedes, nuestros fieles compañeros, nos enseñaron el verdadero significado de la lealtad, el amor incondicional y la pureza de corazón, nos brindaron momentos de felicidad indescriptible, compartiendo risas y abrazos sinceros, cada caricia y mirada reflejaba una conexión única que nunca podrá ser reemplazada, cada uno muy distinto, unos caballos, otros conejos, otros patos, gatos o perros, pero todos forman parte de nosotros, hola Beyoncé, Leila, Bombón, Tuque, Greñas, Kaiser, Pinky, Alfalfa, Chiquis, Pascual, Umut, Coñac, Mariachi, Lobo, Tejano. Ustedes, aunque su partida nos ha dejado un vacío en el alma, recordaremos siempre los momentos maravillosos que compartimos juntos, cada travesura, cada juego y cada paseo quedará grabado en nuestros corazones para siempre. Su presencia nos hizo mejores personas, más compasivas y conscientes del valor de la vida. Hoy, mientras miramos al cielo estrellado, sabemos que cada uno de ustedes brilla como una gran estrella, guiándonos desde lo más alto y recordándonos que el amor que compartimos nunca se desvanecerá. No se me olvida también tú, fraca, que tienes poco que te acabas de ir. También sabemos que están en un lugar donde no hay sufrimiento ni dolor, donde corretean libres y felices. Queridos animalitos, gracias por todo lo que nos dieron, gracias por regalarnos amor incondicional y por enseñarnos a valorar cada momento. Siempre serán parte de nuestras vidas y vivirán en nuestros corazones hasta que nos volvamos a encontrar. Con amor eterno, adiós Tomás, nos vemos pronto Mimi, Doki, hasta la próxima vida. Buen viaje, de regreso donde tengan que ir. Bienvenidos a México. A 481 años de la fundación de Guadalajara Jalisco, se han escuchado historias y leyendas, las cuales se han transmitido hasta llegar aquí. ¿Has escuchado alguna vez aquella frase que dicen que las paredes hablan? Las historias de los edificios que fueron protagonistas de anécdotas de amor, desamor, terror y maldiciones, se han preservado en condiciones tan óptimas que hasta hoy se siguen usando para diferentes causas. El centro histórico de la ciudad de Guadalajara resguarda uno de los antes mencionados. La historia de este sigue siendo tan tétrica como aquel día en que la leyenda se desarrolló. Eran principios de un siglo nuevo. Los comerciantes y acaudaladas personas se daban el lujo de tener viviendas enormes y con detalles extravagantes que daban identidad a cada fachada. Claramente, la gente que se daba estos gustos eran personas que habían tenido herencias o se habían esforzado toda su vida para conseguir un estatus social de alta alcurnia. Jesús Flores era uno de estos hombres ya de edad avanzada. Él, con 70 años de edad, aún se sentía en plena juventud y se atrevía a buscar a alguna mujer que quisiera compartir el resto de sus días a su lado. Finalmente, después de muchos años de soledad, logró unir su vida con una mujer llamada Ana. Su amor fue tan profundo que decidieron casarse al poco tiempo de haberse conocido. Todo era amor y júbilo. Y después de que contrajeron matrimonio, la anhelada luna de miel era directamente rumbo al viejo continente. La aventura, casi al finalizar el viaje, estuvo a punto de convertirse en un viaje mortal, ya que el barco en el que se transportaba estuvo a punto de hundirse. La pareja, en aquel momento, se escuchó que dijo Este es el fin de todo. Este viaje fue solo una tragedia. Era peligroso. Te advertí que por mi edad no podía tener un viaje tan largo y ahora estamos a punto de morir. Sabías perfectamente que era nuestro sueño y que tarde o temprano, con o sin ti, yo viajaría a estas tierras europeas. Ya no importa nada. Solo queda el momento. Pero jurémonos algo, que si uno de los dos llega a morir, el otro regresará a un rosario día tras día a la medianoche durante un año. Ana aceptó aquella propuesta. El percance del barco hizo que la muerte no cobrara ninguna de las dos vidas. Una vez que regresaron a tierras tapatías, Ana comenzó a colocar detalles exuberantes por toda la casa e incluso desde la ciudad de Nueva York. Mandó a traer dos esculturas de perros que se encargarían de vigilar aquella vivienda. Al poco tiempo, un moño negro reposó en la puerta principal de aquel lugar, convirtiéndose entonces así, aquella mujer llamada Ana González, en la viuda y heredera universal de aquella gran fortuna. La riqueza cegó la vista de aquella dama y al poco tiempo, ella siguió su camino y volvió a casarse. Pero la promesa que hizo, ya no la cumplió. Dejó de rezar más. Aquella casa quedó abandonada y los custodios de esa misma eran los perros que se encontraban en las dos esquinas superiores de aquel lugar. Al poco tiempo, un rumor empezó a circundar que si alguien lograba ir a orar a las doce de la medianoche en el centro de aquella casa, las escrituras de la misma se le darían al valiente visitante que se atreviera a orar durante varios días en la memoria de Jesús Flores. Y ahora dicen... Y cuenta la leyenda. Que si tú te atreves a cumplir aquella promesa de orar en el recuerdo de Jesús Flores, entonces así te convertirás en el nuevo heredero de aquel lugar. Aunque muchos lo intentaron y salieron corriendo, o terminaron desmayados porque cuando comenzaban a rezar, escuchaban susurros y oraciones. Así como también la voz de Jesús Flores hablando. Y los ladridos de aquellos guardianes que vigilan la hora llamada... La Casa de los Perros. ¿Qué oscuro lugar? ¿Qué oscuro lugar? Es... 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 Es aterrador este lugar. Pero... Pero bueno, está bien. Ave María Purísima del Refugio. Sin pecado original concebida. Ana, eres tú. Acércate. ¿Cómo llegaste aquí? Ven, aquí estoy. ¿Me puedes ver? Tú no eres Ana. ¿Quién eres? Sí. Tú. Tú el que está detrás de la pantalla. Solo me queda darles la bienvenida a esta, la Perla Tapatía. La ciudad de las rosas. La tierra del tequila. Y recordarles que desde la ciudad de Zacatecas, les doy la más cordial bienvenida. Al igual a esta ciudad y a este canal con rostro y cantera. Corazón de Plata. Habitantes Corazón de Oro. Y todos ustedes como escuchantes, Corazón de Diamante.